Si usted está buscando cifras o análisis económicos, estudios financieros y de proyectos sociales, diseños de planes de negocios o perspectivas económicas y no sabe dónde encontrarlos, venga a la Cámara de Comercio de Quito que aquí cuenta con una completa asesoría económica y un profesional totalmente capacitado a su disposición. Entre las bondades de este servicio, los socios de la Cámara pueden acceder a completa información de interés para el sector productivo en su boletín económico publicado mensualmente. También acceden a información del comportamiento de la economía nacional y sus indicadores y de las tendencias de los diferentes sectores productivos, así como a una consultoría técnica con precios competitivos en el mercado y con un descuento del 50% para los afiliados. Además, ponemos a su disposición, a cómodos costos, estos eficientes servicios. Análisis socioeconómicos de la población, análisis de cuentas nacionales y encadenamientos, evaluación de proyectos sociales, análisis financiero, análisis sectoriales, diseño e implementación de planes de negocio, estratégico e instrumentos de apoyo para pymes, análisis de impacto ambiental, análisis y evaluación de impacto de las políticas públicas, análisis de los sectores estratégicos, predicciones y perspectivas de la economía, evaluación financiera de proyectos, estudios y análisis de mercado, desarrollo y modelos financieros de mercado y de riesgo, evaluación de bienes y servicios ambientales y diseño y valoración de políticas ambientales. Para más información comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo capovea arroba la camaradequinto.com